Hola, hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo cuento de cuarentena. Recuerdan que hace una semana Vero nos contó la historia sobre No es una caja. Ese día ella me dejó el reto de contarles una nueva historia y por eso estoy acá. Hoy les voy a contar mi cuento. Y para eso invité nuevamente a Vero. Hola, Vero. Hola, niños. Hola, niñas. ¿Cómo están? Y también invitamos a otras dos amigas. Por allí está Catalina. Hola, niñas. Hola, niñas. Y Mónica. Hola, niños y niñas. Ellas hoy van a escuchar atentamente el cuento que les voy a contar. ¿Quieren escucharlo, niñas? Sí. ¡Claro que sí! Entonces empecemos. Este cuento de cuarentena se llama El monstruo rosa, de Olga de Dios. Antes de nacer ya era diferente a los demás. Era rosa y los demás eran blancos. Monstruo rosa era grande y los demás eran muy pequeños. Siempre sonreía con cualquier broma y con cualquier tontería. Pero a los demás su pico se los impedía. Vivían en un lugar donde todo, todo era blanco. El cielo estaba tapado por una gran nube. Los árboles, las casas, hasta la tierra era blanca. Cuando jugaban al escondite, monstruo rosa siempre perdía. Y al subirse a los árboles, monstruo rosa se caía. Al llegar la noche, se iban todos a sus casas a dormir. Pero monstruo rosa en su casa no cabía. Así que dormía abrazado a ella y soñaba con descubrir otros lugares en el mundo. Hasta que un día se atrevió a buscar otro lugar. Monstruo rosa un viaje emprendió. Dejó la gran nube blanca, los árboles blancos, las casas blancas y a todos los demás. Monstruo rosa cruzó montañas en bicicleta, de arriba a abajo. Atravesó el intenso mar en un gran barco de papel. Y al llegar al otro lado, se lo puso de sombrero. Recorrió un desierto en el que se dormía durante el día y se cantaba por la noche. Y pasaron así muchos días y muchas noches. Muchos días y muchas noches. Y llegó por fin a un lugar donde sí salía el sol. A veces llovía, es cierto. Pero otras veces también se veía el arco iris. En ese lugar conoció a más de mil monstruos. Entre ellos está el bicho pelota, que en lugar de andar no paraba de rodar. También el pájaro amarillo, que como helicóptero podía volar y como pingüino cantar. Ni qué decir de la rana de tres ojos, que cuando saltaba, a todas partes miraba. Y el monstruo azul, que con sus largos brazos daba los mejores abrazos. Todos reían y jugaban todo el día. Y por la noche, en sus casas dormían. Monstruo rosa en este lugar se quedó a vivir para siempre. Y nunca, pero nunca, nunca, paró de sonreír. Bueno, niñas, cuéntenme, ¿cómo les pareció el cuento? Súper, Laurice. Súper, Lau. Me encantó. Cata, cuéntame cuál fue la parte que más te gustó. Cuando el monstruo Lau llegó a un lugar nuevo y se encontró con otros monstruos diferentes, en tamaños y en colores. Eso me encantó. Cata, esa es la parte que también más me gusta a mí. Lau, te tengo un reto. Claro, cuéntame. Acá nos encantan los retos. ¿Qué te parece si les proponemos a todos los niños y niñas que construyan y dibujen sus propios monstruos? De todos los colores, formas, tamaños. Y nos manden también foticos. Queremos ver los monstruos que construyen. Súper, pero yo les tengo otra idea. Laurice, ¿qué te parece si invitamos a que Moni y Cata nos cuenten el próximo cuento de cuarentena? ¿Qué les parece, chicas? ¡Listo! Lau, ¿qué te parece la idea? Pero me encantan las dos ideas. Yo sé que los niños nos van a mandar muchas, muchas fotos porque de tú no es una caja nos mandaron unas construcciones maravillosas. Entonces, nos vemos la otra semana con el cuento que nos van a contar Moni y Cata. Y esperamos las fotitos de los monstruos que ustedes puedan construir. Por ahora nos despedimos, les mandamos un abrazo, esperamos verlos pronto. Los queremos mucho. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!